Saca el arquero, sale desde abajo, toqueteando, tranquilo, Nicaragua ya con mucho peso del desgaste que hizo durante todo el partido, pelota rápida para Arana, y bueno, y Arana, a lo que lo llamaron. A lo que lo llamaron Arana, eh, a lo que lo llamaron. Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de torneo, Uncaf Sub-16. Estamos con el torneo de Uncaf, en el torneo en el que tenemos las joyas de lo que es la parte de CONCACAF. Saben que por lo general estamos con los sudamericanos, Sub-17, Sub-20, bueno, también hay en la parte de CONCACAF, y en este sentido empezamos a ver algunas joyas, algunos jugadores que empiezan a dar de qué hablar, y a su vez también acompañamos el crecimiento de muchos de esos chicos que el día de mañana van a estar en la selección. Así que ustedes saben que más o menos podemos tener información con respecto a este torneo a través de las páginas oficiales de las selecciones, pero hay un montón de detalles que se quedan afuera, porque por ejemplo, les voy a dar el ejemplo del día de hoy, por el lado de Honduras no tenemos los suplentes, no sabemos quiénes son los suplentes. Hay un montón de chicos que no conocemos, y encima las selecciones lo hacen más difícil aún porque no ponen la lista entera. En el caso de Nicaragua sí vamos a tener el día de hoy, pero bueno, el partido más completo que tuvimos ayer es este. El partido entre Honduras y Nicaragua, un partido que tuvo fútbol, que tuvo lluvia, que tuvo goles, que tuvo errores defensivos, tuvo de todo la verdad, entonces es un partido muy lindo para analizar y para disfrutar, así que los invito a que se suscriban y que activen la campanita, y vamos a ver juntos el partido entre Honduras y Nicaragua. Vamos a arrancar ya en los primeros minutos, voy a ir de hecho con la primera jugada. Mira, les voy a explicar una cuestión que estoy teniendo con este torneo, que me está molestando mucho, y yo sé que van a estar de acuerdo conmigo. El partido, o sea, la transmisión oficial de un CAF, no te pone el resultado, no te pone cuántos minutos van, no hay relatos, no sabés quién mete los goles, es totalmente desierto, es desértico esto, no sabés qué pasa. Ahora, ¿cómo te podés dar cuenta a quiénes juegan? Vas a las páginas oficiales de las selecciones y te van a dar la lista ahí. Ahí vas a tener la lista de los jugadores. Hay selecciones que te ponen también los suplentes, como el caso de Nicaragua, y hay selecciones que no te ponen los suplentes, como el caso de Honduras. Entonces van a darse cuenta que, por ejemplo, algún gol no sabemos quién lo metió. Así que cualquiera que tenga información, como siempre les digo, lo dejan en los comentarios. Pero un CAF, ponete las pilas, dale, poneme el marcador ahí arriba, poné a relatar a algún pibe que tenga ganas de relatar. Se puede hacer mejor las cosas. Es un torneo muy lindo, empezamos a ver joyas del fútbol de CONCACAF, y la verdad es que es muy feo que no haya transmisión, que no se sienta como un torneo. Es muy feo eso. Pero bueno, yendo un poco a lo que es el Grupo B, porque ustedes se estarán preguntando cómo es esto, cómo es el tema. Bueno, tenemos el Grupo B para empezar, que tiene a Honduras, a Nicaragua, a Puerto Rico y a Panamá. Y por otro lado, tenés el grupo que tiene a El Salvador, si no me estoy equivocando, Guatemala, si no me estoy equivocando también está Belize y Costa Rica. Creo que son esos los cuatro equipos que tenemos del Grupo A. Así que van a ser las selecciones que van a disputar el torneo de un CAF, como siempre. Un torneo muy lindo para disfrutar. Y ahora sí, si les parece, vamos a ver juntos, vamos a arrancar con lo que fue el primer gol. El primer gol van a ver que viene a través de un lateral por la banda izquierda. La verdad es que es un horror defensivo, en este caso, de Nicaragua. Pero van a ver que es para los dos lados. Para los dos lados hay muchos errores defensivos. Lógico, en estas categorías, tengamos en cuenta que son muy chicos, así que es normal que pasen estas cosas. Pero bueno, además una cancha pesada, lluvia, termina pasando esto que ven en pantalla. Quien tira el centro es Ayuela, el número 6. Y termina siendo un error defensivo del arquerito de Nicaragua. Los dos arqueros, la verdad, bastante flojos. Vuelvo a repetir, es una categoría chica. Todavía los jugadores tienen mucho por desarrollar su físico, tienen mucho por crecer. Entonces, este tipo de errores van a estar. Porque no tenemos arqueros de 2 metros que cubran todo el arco y que tengan la posibilidad de salir arriba de manera segura. Así que este tipo de errores los van a ver en la mayoría de los torneos. Pero bueno, en este caso es un error de parte del arquero. Son errores que te dan aprendizaje claramente. Y bueno, de esta manera, con un regalito de Nicaragua, terminaba poniéndole 1 a 0 Ayuela, con ese gran centro que les dije. Y ahí lo estaban enfocando al arquero. Que no importa, no importa, papá. Arriba, arriba que esto sí, esto es fútbol. Yendo al minuto 17, 57. Yo les tiro el minuto más o menos que llega, pero sepan que puede ser un poquito más o menos. No hay marcador. En el minuto 17, 57 va a llegar una gran jugada por parte de Nicaragua. Van a ver que viene por la... No, perdón, ¿qué es Nicaragua? Honduras, perdón. El 2 a 0 de Honduras, van a ver, llega por la banda izquierda. Fíjense cómo empiezan a toquetear. Toquetean, salen desde abajo. Con este señor que traslada. Una apertura muy buena, la verdad, para la banda izquierda. Y quien iba a marcar el gol, en este caso, después de otro error defensivo, van a ver. Es Vargas, el número 9 de Honduras. Acá lo van a ver mejor, miren. Centro, a partir de acá. Un error defensivo, no... Sí, pero a la vez no. Bueno, rebote del arquero. Y quien termina empujando la pelota es el 9, el número 9 Vargas, que ponía el 2 a 0 para la H. Hasta este momento, les voy a ser sinceros, era un resultado justo el 2 a 0. Porque Nicaragua tuvo intenciones, pero a la vez no. Es como que intentó tocar, intentó jugar, pero Honduras se termina llevando muy bien ese 2 a 0 en los primeros minutos de partido. Estamos viendo que fueron 15 minutos de desatenciones defensivas. Y de esa manera lo pagó muy caro Nicaragua. Ahora, ¿quién jugó mejor a lo largo del partido? Yo les digo Nicaragua. No tengo problema en decirlo, a mí me parece que Nicaragua mereció mucho más. Pero en este tipo de casos te das cuenta que el fútbol no es solo jugar bien, también es efectividad. Y Nicaragua pecó mucho por la falta de efectividad. Tuvo, si no me equivoco, alrededor de 20 situaciones de gol en todo el partido. O sea, generó mucho. Toqueteó la pelota, jugó muy bien. Y van a darse cuenta en los goles que metió Nicaragua. Juega muy bien Nicaragua. Ya voy a ir con los puntos altos y todo sobre el final del video, pero quiero seguir por este camino de ir analizando las jugadas. Vamos a ir ahora al minuto 23-36, que es cuando empieza un poco la levantada anímica y también futbolística de Nicaragua. A través de una gran jugada, esta jugada me encantó, fue una de mis favoritas. Un gran pelotazo que después termina capturando muy bien Obando en la mitad de la cancha. Lo bien que juegan estos dos chicos. Miren, Obando y Uriarte. Pasa en habilitación, después encarna al arquero, pasa un costadito. Y quien termina definiendo es quien arrancó la jugada, Obando. Obando termina marcando un muy lindo gol, pero la jugada que hace Uriarte por la mitad de la cancha es muy buena. Y otro de los jugadores que también participa en este gol es Morales por la banda izquierda, que termina tirando el centro. Así que todo muy bien. Morales, Uriarte, Obando, todos hicieron todo de 10. Y terminan marcando un muy lindo gol para Nicaragua, que ponía el 2-1. Y ya hasta este momento empezaba a jugar mejor Nicaragua. Empezó a jugar, empezó a tocar más la pelota. Ya voy a hablar del número 9 de Nicaragua, que es muy bueno también, es otro de los chicos a seguir de cerca. Pero si me tengo que quedar con uno actualmente, me gusta mucho la movilidad y la facilidad para jugar con el balón dominado de Uriarte. Uriarte me parece que es de lo mejorcito de Nicaragua. Vayamos al 2-2. Ahora vamos al 2-2, que fue en el minuto 27 más o menos, para que sean una idea. Yo les voy a ir poniendo acá y ustedes lo van a ir disfrutando de fondo. Minuto 27. Gran, gran recuperación nuevamente de Uriarte. Y fíjense cómo se la deja en ese sentido, creo que es a Obando, que termina metiendo el pase en habilitación. Y ahora sí lo vamos a ver en acción al número 9, al goleador de Nicaragua, a Gutiérrez. Muy bien. ¿Hay error defensivo de Honduras? Sí. ¿Hay error defensivo del arquero? Sí, hay error. Por parte de todo va a haber error. Vuelvo a repetir, es una categoría chica y este tipo de cuestiones siempre van a estar. Entonces, si pasa en primera división, ¿por qué no va a pasar en las inferiores? Que es cuando los chicos más tienen que aprender. Bueno, es así. Pasa en todas las categorías. Por eso les digo que disfruten, que los vean jugar, que se queden con las buenas cosas que generan. En este caso, el golazo que mete Gutiérrez a mí me gustó mucho. El pase de Obando. Uriarte también, que hizo una gran jugada ahí recuperando la pelota. Yo me quedo con esas cuestiones. No me voy a ir quedando con los errores. Los errores, por supuesto, se remarcan para que se puedan aprender. Pero no es que vamos a tirarle el no, no se puede jugar así. No, no. Esas cosas no las van a ver acá, por lo menos. Así que es un análisis más para disfrutar y para que vean. Siguiendo por este camino, vamos a ir al minuto 1.0557 más o menos. Me lo estuve anotando. Fíjense el trabajo que estuve haciendo para que podamos ver juntos las mejores jugadas de lo que fue el partido. 1-0-5, 0-7, perdón. 0-7 es. 1-0-5, 0-7. Por acá más o menos. Acá arranca. El resumen de las mejores jugadas del primer tiempo lo van a estar viendo de fondo. Van a estar viendo el gol de Oyuela, el gol de Vargas, el gol de Obando, el gol de Gutiérrez. Y algunas jugadas o unas aproximaciones que llegaron cerca. Acá estamos viendo el gol. El gol si quieren lo podemos adelantar. Total, ya lo vimos, ya sabemos cómo fue. Acá otra de las aproximaciones. Bueno, termina siendo un bombazo para arriba. Un detalle que no mencioné. Una cancha muy pesada. ¿Por qué? Porque en un momento se largó a llover. Y cada vez costaba más levantar la pelota. Cada vez costaba más levantar los pies del piso también. Te empieza a pesar mucho más en las piernas. Y eso van a ver que en el segundo tiempo termina costándole mucho a Nicaragua. Nicaragua hizo creo que 4 o 5 cambios. No me acuerdo bien ahora mismo cuántos cambios hizo exactamente. Pero hizo muchos cambios por agotamiento de los jugadores. Tuvieron que salir en camilla por una cuestión de agotamiento. Este chico me gustó mucho también. Quiero hablar de algunos jugadores de Honduras. Porque hablé mucho de Nicaragua. Pero me quedé con muy poco de Honduras. Y si bien es cierto que Nicaragua jugó mejor que Honduras. También hay que reconocer que en Honduras hay mucho talento. Y en ese sentido quiero hablar, para empezar. De Amador, que es mi jugador favorito por lo menos de Honduras. No es el más participativo en el ataque. No es el que más recupera. Pero sí es el reloj de la mitad de la cancha. El número 8, Amador, es muy bueno. A mí me gustó mucho. Toquetea muy bien la pelota. Juega con mucho criterio. Y te das cuenta en ese tipo de jugadas. En las que traslada con pelota dominada. Que tiene mucha cabeza para pensar. Y para saber por dónde ir y por dónde no. Entonces Amador es uno de los que me sorprendió. Y otro de los chicos que van a ver jugar muy bien es Arana. Arana, el número 15 de Honduras. Lo van a ver que es el escurridizo que se va por arriba con los botines rosa. Bueno, ese es el jugador también a seguir de parte de Honduras. Vayamos ahora al 3 a 2. El 3 a 2 llega en el minuto 1.29.58. No sé exactamente qué minuto es del segundo tiempo. Pero supongo que será entre los primeros 10 y 15 minutos. Más o menos, podemos decir. Bueno, no importa. Lo importante es que llega el 3 a 2 de la mano. Ya les voy a decir de quién. De la mano del número 13. Que no sé exactamente quién es. Porque como les dije. No te ponen los números de los suplentes en Honduras. Entonces no sabés quién metió el gol. Ahora, lo que sí les puedo decir. Es que el jugadón es de Chávez. O sea, Chávez pivotea. Abre la pelota. Después viene un gran centro del número 14. Que tampoco sabemos quién es. Ahí lo estamos viendo a Chávez. Chávez es uno de los que mejor jugó también en la mitad de la cancha. Entre Chávez y Amador. La verdad es que manejaron muy bien los tiempos de la mitad de la cancha. No jugó del todo bien en Honduras. Pero así todo. Me parece que son dos detalles. Dos jugadores a resaltar en esa mitad de cancha de Honduras. Así que ahí estuvieron viendo el gol. Es un gol también producto de errores defensivos. Así que, quieras o no, no son goles de jugadas elaboradas a través de lo que es la defensa, la mitad de la cancha y la delantera. O sea, no es un gol tan elaborado como el que hizo Nicaragua en ese momento. O sea, en el primer tiempo. Entonces, por eso les digo que me parece que Honduras fue muy efectivo. Honduras lo que tuvo lo transformó en gol. Y por parte de Nicaragua no fue tan así. Pero bueno, ahí estuvimos viendo el 3-2. Vamos a ir con el 3-3 ahora de la mano de Uriarte en el minuto 1.39.59. Ya les digo, no les voy a decir el número exacto de los minutos en los que fue el gol. Pero sí les hablo un poco de cómo fue la jugada. Vino por la banda derecha. Y estamos hablando de un gol de Uriarte que también es un error defensivo. En este caso, un error del arquero. Fíjense el centro que va a tirar por la banda derecha a Nicaragua. Ahí lo estamos viendo. Lo apuran al arquero. Se le patina, lógico. Lluvia, pelota mojada. Pelota pesada también. Pelota muy pesada. Y bueno, Uriarte aprovecha muy bien el error defensivo del arquero. El error en este caso del arquero no de la defensa, pero sí del arquero. Y mete el 3-3. O sea, siempre corrió desde atrás en el resultado de Nicaragua. Fíjense que a pesar de jugar mejor, corrió desde atrás. Y Honduras siempre se lo puso cuesta arriba. Y ahora vamos a ir con el gol final. El gol final llega sobre el final del partido. Me animaría a decir que faltaban 10 minutos como mucho. En el minuto 1-53-29, más o menos por acá. Van a ver una gran jugada de Honduras. Acá sí les reconozco que Honduras hizo todo bien. Saca el arquero. Sale desde abajo. Toqueteando. Tranquilo. Nicaragua ya con mucho peso del desgaste que hizo durante todo el partido. Pelota rápida para Arana. Y bueno, y Arana... A lo que lo llamaron. A lo que lo llamaron Arana, eh. A lo que lo llamaron. Espectacular el jugadón que se mandó por la banda izquierda. ¿Y quién es el número 14? No lo sé, muchachos. No tengo idea quién es el número 14. Pero bueno, de acá le mando un saludo grande. No sé si estará viendo el video o no. Me encantaría tener una lista con la lista de los suplentes de Honduras. No la tengo. No hay relato. No sabemos quién metió el gol. Y no sabemos quiénes son los suplentes de Honduras. Entonces, necesito eso para poder completar el análisis. Pero la realidad es que la jugada es muy buena de Arana. Y bueno, y también el pase previo de... Creo que fue Chávez el pase previo. Bueno, no importa. Chávez y Arana hicieron una gran jugada. Y después termina llegando el gol del número 14. Y bueno, no hay mucho más para agregar, la verdad. Gran partido, hermoso. Yo lo disfruté por lo menos viéndolo. Me hubiese encantado, como les digo, que haya relato. Que haya más información. Pero entiendo que todo no se puede. Entonces, me voy a conformar con esto. Y si ustedes quieren que sigamos analizando el torneo de un CAF. Tienen que romper a likes este video. Y con gusto mañana vamos a estar con la jornada que tenemos. Que mañana también hay muchos partidos. Así que vamos a seguirlo de cerca. Dependerá de ustedes, sudamericanos. Ustedes saben, ¿sí? Rompen a likes el video. Vamos a estar ahí mañana analizando. Como siempre, anotándonos. Tratando de encontrarle la vuelta para saber quiénes son los jugadores. Quiénes son los que están en cancha. Quiénes son los que marcan los goles. Y en qué minutos los hacen. Pero entiendan que hay cosas que no se exceden. Así que gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Un abrazo a todos. Y ahora sí. Chau, chau.